¡Atención! ¡Que va a empezar el Gran Premio de Canadá! ¡Oye, oye, oye! ¡Mira todos los pilotos apelotonados en el pitlane! Esperando a que abran ya que está a puntito de llover y ninguno se quiere mojar. ¡Y atención! ¡Ojo cuidado que esto yo no lo entiendo! La FIA ha decidido poner un muro en mitad de la pista. Yo no sé para qué pone esto, pero bueno. Y se abre el pitlane y Verstappen yo no sé cómo lo ha hecho, pero se ha puesto el primero. ¿Para qué? No lo sé. ¡Ah! Es que de esta forma puede sortar el spray al resto ya que va el primero y no hay nadie que le moleste. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! Y aquí vemos a Wanjutsu que está haciendo unos cienpazos y... ¡Ah! No, 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 que se le para el coche, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa a su Alfa Romeo? No lo entiendo. ¡Ah! Es que Aliexpress patrocina al piloto de su país y claro, pues el motor es del propio Aliexpress y no funciona como debería, normal que se pare. Y atención que vemos a Carlos preparando unas tortillitas antes de que se ponga a llover y... ¡No! Que Gasly quería pasar y con Carlos en medio no puede. Yo creo que esto va a ser sanción para Carlos. ¡Y mira, 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 mira! ¡Qué bien que está conduciendo Stroll su Aston Martin por el circuito medio mojado! ¡Y mira! Algunos aficionados ya se están organizando para poner las fotos en las gradas. La verdad que esto puede acabar muy mal en próximos grandes premios. ¡Y cuidado, 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 cuidado! ¡Que empieza a llover sobre el circuito de Canadá! ¡Y aquí vemos a Lecleria Checo que se han puesto un neumático de cada tipo a ver si consiguen mejorar los tiempos! Pero con esta lluvia es imposible, mañana saldrán muy atrás en la parrilla. ¡Y mira, Piastri que está haciendo unos cien pazos con su McLaren! ¡Y no! ¡Que se ha chocado y ha llenado toda la pista de escombros! ¡Bandera roja seguro! Pero esto a Hultenberg le da exactamente igual. Pasa por encima de los escombros y se coloca en segunda posición en la parrilla de mañana. Esto es de tener muy poca vergüenza. Porque mirad, Magic Alonso en cuanto ha visto todo el destrozo se ha parado y no ha conseguido mejorar su tiempo. Y no solo eso, sino que encima se ha puesto a limpiar todos los escombros de la pista para dejarla bien limpita. ¡Que grande eres Magic! Pero ya está lloviendo demasiado y mira, 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 un montón de pilotos se han puesto los neumáticos de lluvia extrema. Pero así no consiguen mejorar sus tiempos, así que mañana también saldrán atrás en la parrilla. Y en fin, el que ha conseguido la pole con todas sus trampucherías, pues ¿sabéis quién ha sido o no? Pues Bestapen, da igual el vídeo que veas que siempre hace la pole, Bestapen. Y aquí vemos a la FIA en su sede que está poniendo un montón de penalizaciones a todos los pilotos que han hecho trampucherías en la clasificación. Por lo que vemos que la mini rueda de la pole se la dan a Bestapen y el mini pedal de freno por llegar el último a Wanjussu. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera. Vemos que ya es la hora y todos los pilotos se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. ¡Tres, dos, uno! Y arranca la carrera. ¡Vamos Magic! ¡Tú puedes! Y ahí, que está haciendo Hamilton, que va con una caña de pescar a saber qué trama este muchacho. Seguro que no tiene nada de vergüenza. ¿Lo veis? Si es que lo estoy diciendo, Hamilton no tiene nada de vergüenza. Ha pescado a Magic para frenarle y adelantarle en la salida y eso no se vale. Eso es una trampa como un castillo. Y no solo eso, sino que encima entre los dos Mercedes, Hamilton y Russell le están haciendo un sándwich al pobre Magic Alonso. ¡Menuda desgracia que se está! Pero no pasa nada. Los dos zanahorios del equipo Aston Martin están empujando a Magic para ponerlo bien, bien, bien. ¡Y lo consiguen! ¡Qué grande soy, zanahorios! Y claro, Russell ha salido disparado hacia atrás por el impulso y ¡hala! Acaba de destrozar su rueda trasera con el muro. Por lo que vemos que sale el Shifticar. ¡Y uy! Pero si Norris está yendo lentísimo durante el periodo de Shifticar, que hasta el propio Shifticar va a adelantarle. Eso no se vale, Norris. Tienes que darte prisa, date brío, corre, corre. Y mientras vemos como Hamilton y Alonso aprovechan el periodo de Shifticar para entrar a boxes. Y bueno, claro, como es costumbre ya, el propio Magic Alonso se cambia a sus propios neumáticos de su propio Aston Martin. Y mira, 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 que también le hace el cambio de neumáticos a Hamilton. No solo se cambia a los suyos, sino que también al resto. ¡Qué grande eres, Magic! En fin, ya vemos como Alonso sale de boxes y ¡cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Menudo un safe release que le ha hecho Hamilton a Alonso. Eso no se vale. Y bueno, mientras vemos a Verstappen liderando la carrera como es costumbre, pero atención porque un pájaro le adelanta y eso no le gusta nada a Verstappen. Tener algo por delante suya no le gusta nada. Y dice, ¿qué hace, qué hace, qué hace? Que ha cogido uno de sus tantos trofeos y se lo lanza al pobre pájaro. El trofeo sale volando por los aires y seguramente le va a dar al pobre pájaro. ¡No! Que ha encerrado al pobre pájaro dentro del trofeo. ¡Qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen! Y uy, 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 ¿qué está haciendo Magic Alonso? Que está silbando, pero ¿qué está cantando? ¿Alguna canción o qué hace? Yo no entiendo absolutamente nada. ¡Eh, no, 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 no! ¡Ah, que está llamando a todas las malmotas que hay en el circuito de Canadá! Ese silbido era un reclamo de malmota. Y mira, mira, mira que todas ellas se han puesto de acuerdo para empujar a Magic Alonso y así hacer que su Aston Martin corra un poquito más. ¡Madre mía, cómo está corriendo Magic! Y le dan un impulso extra y... ¡Sí, adelanta Hamilton! ¡Qué grande eres, Magic! Pero cuidado porque Hamilton sigue detrás. Hamilton se le está acercando mucho a Magic, le va a pillar el berruzo. ¡Y ala, mira qué pedazo de técnica que ha usado Magic Alonso para que así Hamilton no pueda adelantarle! ¡Y ala, la caja de oro! El trofeo del podio inverso para el perdedor está en mitad de la pista. Y tanto Debris como Magnussen quieren el trofeo para ellos, así que aparcan su coche para recoger el trofeo. ¿Quién de los dos se lo quedará? Pero atención, ojo, cuidado porque Sargent se ha parado en mitad de la pista. ¿Qué le pasa? ¡Aaah! Es que él sabe que va a ser el último, por lo que se ha bajado del coche para recoger la caca de oro y llevársela. Nos vemos luego en el podio inverso. Por lo que vemos como Magnussen y Debris tienen que dar marcha atrás para así poder volver al circuito. ¡Y ala, qué cosa más chula! Mirad la mejora que han metido los Alpín en este circuito, que su alerón trasero se mueve como nunca he visto moverse un alerón trasero. ¡En fin! Vemos que esto ya se acaba, por lo que termina en primera posición el tramposo de Max Verstappen, seguido de Magic Alonso, y tercero el siguiente tramposo, Hamilton. Pero bueno, antes de acabar, lancemos el mega ruletón y toca... ¡Protección de los animales! Por lo que como vimos que Verstappen le hizo daño a un pobre pájaro, Verstappen directamente a la cárcel. Y aquí está el podio inverso con el orgulloso Sargent en última posición, tocándole el himno a Magic Alonso, que ha subido al primer puesto, ya que él sí que ha sabido cuidar de las marmotas, por lo que primero Magic y tercero Hamilton. ¡Qué grande eres, Magic! Seguro que ganas este mundial. Y antes de acabar, quiero dar las gracias a mis Patreons por vuestro apoyo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. También a todos los que os estáis suscribiendo, que sois un montón, mil millones de gracias. Y si queréis aparecer en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. ¡Ah! Por cierto, como Albon terminó en los puntos y quedaba una segunda posición libre en el podio, pues venga, ¿por qué no? ¡Albon, segunda posición para ti!